buenas noches normalmente presento los blogs diciendo buenos días pero esta vez va a ser buenas noches porque sabéis que me tengo que poner ahora a hacer los disfraces a acabar los disfraces de mañana oscar se disfraza y mamá también para hacer el pasacalles así que allá vamos habéis acabado vosotras vuestros disfraces yo ya los he acabado ya los tengo ahí y tengo todos los dedos llenos de pegamento y reconozco que hasta tiene un punto desestresante esto a las once y pico de la noche no no pero bueno tiene un punto desestresante tengo todas las manos llenas de pegamento en fin pero al final ya está todo hecho y he modificado a última hora mañana os enseñaré lo que he modificado pero bueno yo creo que agatha ruiz de la plaza a mi lado podría jubilar ya y cederme el paso lo decidido así que nada yo creo que yo creo que vamos a irnos a la camita ya que es muy tarde vamos a acostarnos porque mañana es carnaval 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 nos vamos al carnaval nos vamos a disfrutar claro que viene ahora los payasos oye tú que eres un mapache yo soy las flores del campo y oscar es un mapache con flores del campo no 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 oye bien no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabéis lo que vamos a hacer ahora? Vamos a visitar a unos abuelitos que hay en un centro de para ancianos Y vamos a ir todos disfrazados a visitarles Porque los abuelitos van una vez por semana con ellos Y van y juegan con ellos Así que hoy vamos a jugar nosotros con los abuelitos ¿Eh? Van a alucinar cuando nos vean Todos disfrazados ¿Sí? Venga, vamos a enseñárselo, corre No te estarás riendo ¿Cómo se te ocurra reírte? Como te rías, te muerdo Mamá ¿Qué? Está riendo el Héctor ¿El Héctor se está riendo? ¿Tengo que morder a Héctor? Sí Pues venga, vamos a morder a Héctor ¿No? ¿Esa es mi casa? ¿Esa es tu casa? Venga, pasa Es que es otra puerta Esta puerta Oye, escucha, ¿cómo te lo has pasado? ¿Cómo te lo has pasado en el carnaval? En mi bar Muy bien, ¿y qué habéis hecho? ¿Habéis cantado? Oye, ¿y os ha contado un cuento? ¿De qué? Perro ¿De un perro blanco? Sí Oye, te estabas quedando dormido Que te he visto yo que te estabas quedando dormido en el cuento Le he grabado y le he pillado que se estaba quedando dormido En medio del cuento a cero grados en la calle ¿Voy? Sí Te voy Creo que hoy nos subimos a casa Pues eso, que se estaba quedando dormido En el cuento Y luego hemos pasado Después de ver a los abuelitos Y Yo me tomo un café tan caliente Que me dolía luego el estómago De lo caliente que estaba el café Y luego hemos pasado a ver a... Después de pasar a ver a los abuelitos Hemos ido a clase Que han puesto, pues eso, unos gusanitos Y unos pelotazos Y todo esto y tal Y... Y... Estaba todavía con los labios morados Con las manos frías Y los labios morados Es que, ey, antes de entrar en clase Se ha puesto a nevar Hace un frío hoy que te mueres Pero lo ha disfrutado que no veas Y yo también ¿Vale? Porque Héctor nos ha estado en casita Porque hacía mucho frío No, no he pintado ¿Pero estás pintado? ¿Pero cómo estás pintado? ¿Quién te ha pintado? Bea Bea Vamos a ver a Héctor Hola ¿Dónde hemos estado? ¿Dónde hemos estado, cariño? ¿Eh? Le cortaron las patillitas A ver si se ve A ver, aquí Un champiñoncito ¿Qué es? Oye, dile a Héctor lo que hemos hecho ¿Eh? Dile, ¿dónde hemos estado? ¡Ay, hola! ¿Dónde hemos estado? Dile ¿Y este niño qué? ¡Hola! ¡Ay, que se come tu pie! ¡Ay, que se come tu pie! No se ríe, cariño ¡Ay, tiene un moco! ¿Tiene un moco? ¡Coge la servilleta de ahí! ¡Ay, no me sé! ¡Tiene un moco! ¡Tiene un moco! ¡Está ahí! ¡La has dejado en el suelo! ¡En el suelo! ¡Se ha caído! ¡Límpiate el moco! Corre, limpia el moco al despacito 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 Así Muy bien Muy bien limpia el moco Ahora, ¿dónde lo tienes que tirar? Ya, estarías ahí en la limpa Muy bien, cariño ya ¿A la basura? Muy bien Creo que alguien se está poniendo malito Algo le pasa Porque me ha dicho mi padre Que ha estado toda la mañana fatal Que solamente quería brazos y brazos y brazos Y eso es raro en él Porque no suele querer muchos brazos Y ahora cuando he llegado igual Súper quejecoso, llorón Y es que él no suele estar así Ni quejarse, ni llorar, ni nada Así que Le he tomado la temperatura y nada 36,7 O sea que la temperatura no es No sé si igual le duele la barriguilla Pero vamos, se ha comido todo el puré O sea que No sé No sé qué será Esta noche no ha dormido mal Ha dormido De 4 a 5 sí que ha decidido fiesta Ha dicho De 4 a 5 mejor hablo, canto Hago pedorretas, grito En fin Lo normal Para hacer a las 4 de la mañana Pero luego Bueno Pues ha despertado a las 7 Ha dormido del tirón hasta las 4 De 4 a 5 juerga Y luego hasta las 7 Y luego ha dormido a ratitos O sea que no sé Igual le pasa algo Esta pobre mira Ay Se le oyen moquetes Pero vamos, desde que nació Se le oyen los mismos mocos No es capaz de quitárselos Así que nada Por cierto Una cosa que os tengo que contar El pegamento que compré en Naldi Una patata Menuda patata de pegamento O sea me iban perdiendo las flores por ahí Y el monigote que le hice a Oscar Lo he tenido que grapar Porque también se iba despegando Y encima Después de que lo tenía toda la noche Lo he tenido toda la noche secando Que le he puesto Bricks de leche De hecho Tengo uno por ahí Un brick de leche por ahí todavía Que se me ha olvidado guardarlo He puesto bricks de leche en cada En cada florecita Y en el monigote De Oscar Y no se ha secado el pegamento Total que vamos Con todas las manos Todas las manos llenas de pegamento Oscar también Toda la mano llena de pegamento Las cazadoras Mi abrigo El bolso Todo lleno de pegamento Porque no se había secado Pero es un pegamento Que pega tan tan bien Que haces así Y te lo quitas O sea que espero que igual Salga de la ropa Así que una patata Después de estar pegando 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 He tirado de grapa Es que te he tirado de grapadora Directamente Pero bueno Para la próxima Esta semana sale En Aldi Que lo sepáis Pistola de silicona Para quien sea manitas Yo no lo soy Pero bueno Aún así la voy a comprar Porque me quedan unos cuantos disfraces Que hacer Y sale la pistola de silicona Así que la voy a comprar A ver si mejoramos un poquito Los disfraces Y nada Me despido aquí Y nos vemos el domingo Hoy es viernes Y nos vemos el domingo Muchas 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 Gracias A todas Por No solamente por estar ahí Sino por todos los comentarios Que nos dejáis Es que Sois Tarachuchables Todas Que me darían ganas De dar los besitos A todas Así que nada Os mando un besito Y Si os ha gustado Nos regaláis un like Que nos estéis regalando Muchos muchos likes Que lo sepáis Y si Queréis ver un poquito más Pues Suscribiros Y le dais a la campanita Y le dais a la campanita Yo Soy Y le dais a la campanita Y le ha gustado Y le dais a la campanita